acercándose. Y también, ¿quién nos acompaña en la, como siempre, cada 15 días en el Espacio de Política Internacional? Jaime Flores, oriundo de España. ¿Cómo estás? Muy bien, con frío así últimamente fuerte, pero vamos, se sobrevive. Bien, este va a ser un espacio, una columna particular, porque normalmente nosotros solemos traer a los entrevistados, pero Jaime se animó, entre comillas, ¿no? Porque ya varias veces nos ha propuesto, y trajo a Luz como entrevistada, así que, principalmente, queremos que enfoquen, ¿no?, no solo en la cuestión electoral, sino en algún tema que vos, Jaime, nos trajiste para esta columna. Sí, si quieres comenzamos hablando un poco de la pequeña reseña particular de las PASO, y después continuamos. Todo tuyo. Bueno, en las PASO se dio cuenta de lo que estaba diciendo también, lo polarizado que era la elección, que eso todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero creo que, por parte de otras fuerzas que no son las más vistas o las que tienen más reconocimiento, ha tenido una gran repercusión, por parte como ella, ella era precandidata concejal de Frente Izquierda. Se ha pasado en todas las secciones, con lo cual creo que se está muy contento. Y yo creo que hay que decir un secreto que Luz no lo sabe, pero la elección del 3% de Frente Izquierda era para despistar. Ahora vamos, de verdad, a ganar las elecciones. Samos 4,33 en la plátana. Sí, era por despistar, era por despistar para que nadie se dise cuenta. Acá una pequeña intervención, pero Luz, para preguntarte. Lo mismo le consultábamos a Luana, y ya que fuiste por el mismo espacio. Este 4,33 en la plata, ¿sorprendió, cumplió con las expectativas, defraudó? ¿Cómo lo viste? Para nosotros fue una muy buena elección, más allá de que el porcentaje que se requiere para poder acceder a una banca en el Consejo Deliberante de la Ciudad de la Plata, no lo alcanzamos en esta instancia de PASO, pero es un muy buen antecedente para poder pelear efectivamente, porque en la plata está la izquierda en el Consejo Deliberante, y a eso apostamos de cara a octubre. Sí, y además, no solo eso, sino que recordamos, para quienes no estén en tema, que para alcanzar el piso mínimo para meter un concejal es de 8,33%, y si ves que aún en ausencia, a falta de las elecciones generales, puedan alcanzar ese piso. Sí, nosotros creemos, o sea, nuestras expectativas es intentar alcanzarlo, de hecho, en las últimas elecciones legislativas, estuvimos cerca de poder llegar a ese piso que se necesita, y apelamos a poder hacer una buena elección en ese sentido, teniendo en cuenta lo que mencionaba Jaime anteriormente, que tiene que ver con la polarización que se da a nivel nacional y que también se expresa en el marco de las elecciones locales, donde hay una disputa muy marcada entre el gobierno y el frente de todos. Entonces, en ese sentido, una alternativa propia de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, que se ha mantenido siempre del mismo lado, defendiendo los derechos de los trabajadores, defendiendo los derechos de las mujeres, levantando bien alto el reclamo por el derecho al aborto, denunciando las condiciones de precarización a las que está sometida la juventud, sin ir más lejos, la ciudad de La Plata se la cataloga la capital de la precarización, alcanzando alrededor de un 60% de jóvenes precarizados en la ciudad, más lo que implica la desocupación a partir de la crisis que estamos viviendo. Creo que es una alternativa política que se planta de manera independiente cuando vemos que de ambos lados, de los partidos dominantes, van para un lado, van para el otro, defendiendo en última instancia intereses que son ajenos a los trabajadores y a los sectores populares, y en ese sentido, la pelea del frente de izquierda por conquistar una banca es la misma pelea que dimos en su momento por lograr diputados a nivel nacional que alzaran la voz frente a los atropellos de los poderosos. Bueno, la temática de hoy se centra en la parte de los derechos humanos, la parte inmobiliaria, de la parte de las viviendas. Se va a repasar la plataforma de 10 socios de España, la hipoteca Crédito Suba y el movimiento Ocupa, Entonces, introduciendo, para que nadie conoce, los que conozcan, la plataforma de aspectos por la hipoteca se creó en España, concretamente en Cataluña, por la dación en pago, por la deuda usuraria que están creando los bancos y los clientes, que aunque, por ejemplo, te quitasen la casa, tenías que seguir pagando por tener una casa, qué ironía, ¿no? Entonces, esta plataforma quiso poner freno a esto y se lucha en cada ciudad, se está en, creo que en casi 200 lugares de España, está hecha esta plataforma y ya está como muy realizada de la sociedad y muy respetada en los colectivos sociales. Entonces, legislando sobre esto, este tipo de plataformas, Luz, ¿qué color tienen sobre los derechos humanos? ¿Cómo se desarrolla su ámbito en este contexto? Bueno, creo que esta plataforma es expresión de una situación de, por un lado, de emergencia habitacional, y por el otro, de planes políticos y económicos respecto de la vivienda, que son siempre en beneficio de los bancos, siempre en beneficio de los poderosos, y nunca de los sectores populares, porque vemos claramente cómo sucede, como bien vos mencionabas, la cantidad de casos donde no pudiendo pagar los créditos para poder acceder a una vivienda propia, son hipotecados, hay desalojos, en el caso de España se llaman desahucios, producto también de la misma situación de crisis económica, que está vinculada también con la desocupación, etcétera, etcétera, y que efectivamente esas políticas no dan salida a un derecho elemental, como es el derecho a la vivienda, que es un derecho humano, se lo considera dentro de los derechos culturales y sociales, que generalmente se plantea que deben ser reglamentados por el Estado para que efectivamente se cumplan, el problema es que muchas veces los Estados implementan políticas que son en función de la especulación inmobiliaria y de la ganancia a través de la especulación inmobiliaria, lo que se conoció como la burbuja inmobiliaria, y en detrimento de los amplios sectores populares. También ha sucedido acá en la Argentina, con los créditos UVA, que a nivel local, por ejemplo, alrededor de 150.000 familias han accedido a esos créditos como una forma de poder acceder a una vivienda propia, y actualmente se están viendo afectados sus ingresos entre un 40% y un 80%, que les son debitados de su propia cuenta sueldo para saldar la cuota de un crédito que a su vez se va indexando desde el punto de vista del capital y la cuota de acuerdo a la inflación, teniendo en cuenta que hay un proceso inflacionario con la última devaluación aún más, que es imposible sostenerlo con un salario medio que tiene un trabajador formal en la Argentina. Es cierto que si ahora era difícil conllevar esa cuota con la inflación que se tenía antes de las PASO, ahora la cuota ha tenido que superar límites insospechados, ¿no? Sí, y por eso mismo es que también acá se están conformando espacios de autoconvocados con créditos UBA similares a lo que sucede en España con las plataformas de afectados por la hipoteca que tienden a tener una instancia de organización para poder defender los ataques que vienen padeciendo y la afectación de un derecho elemental como es el derecho a la vivienda, producto, ya te digo, de una política que está en función de la especulación financiera y no en función de poder garantizar la vivienda para todos, que es lo que debería suceder en función de que estamos ante un derecho humano. Ahora, hay que decirlo que en última instancia termina siendo la vivienda un negocio. ¿En tu vida profesional la has tenido que llevar a un caso de desahucio o también de alguna hipoteca o algo parecido? ¿Has conocido a alguien que lleva el caso de este tipo? Yo no he llevado en particular, pero sí conozco compañeros de otros organismos de derechos humanos que han participado y que apoyan en los casos en los que ha habido desalojos u órdenes de desalojo contra familias enteras o sin ir más lejos, desde el PTS, el partido en el que yo milito, participamos en su momento cuando fue el desalojo del parque indoamericano, no sé, muchos lo recordarán, ya hace varios años durante el gobierno de Cristina Kirchner, el desalojo brutal que hubo sobre cientos de familias en un predio que estaba desocupado, pero que en función de la especulación inmobiliaria se llevó adelante un desalojo brutal. Y hemos salido a la calle para reclamar que se frenen ese tipo de ataques porque precisamente lo que sucede con la vivienda al haberse transformado en un negocio, la demanda sigue siendo enorme de vivienda, la necesidad de vivienda sigue siendo enorme sumado a los valores de los alquileres que para muchos es imposible de sostener, contrariamente a eso, vemos como hay vivienda ociosa al calor de esta especulación y en función de un negocio inmobiliario donde suben y suben los departamentos, los valores de las casas, etc., etc., en función de transformar una burbuja y de obtener mayores ganancias cuando en realidad lo que se debería hacer es garantizar el derecho elemental a una vivienda digna para todos y todas. Sí, hablando de eso, de la burbuja inmobiliaria, de empresas del fondo, fondos buitros como Blackstone, que en Barcelona, sin ir más lejos, están comprando o intentando comprar o con métodos un poco mafiosos a vecinos de toda la vida, de la Rambla, de barrios muy importantes señalados de Barcelona, para comprar todas esas viviendas y hacerlas, rehacerlas para el negocio inmobiliario, en este caso. Bueno, eso sucede en Barcelona, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata lo vemos cotidianamente, cómo se venden viviendas para montar grandes edificios, departamentos, que después los venden a valores muy elevados, sin tener en cuenta los lineamientos básicos que se tendrían que tener en consideración para garantizar las condiciones dignas de esa vivienda. Y eso está, eso sucede, las empresas inmobiliarias llevan adelante ese tipo de políticas y están garantizados también por el propio sistema financiero, porque hay normativa, como por ejemplo el Código de Ordenamiento Urbano, que habilita ese tipo de negocios, cuando, repito, tendría que ser un derecho, porque es un derecho elemental, que todos tengamos un lugar donde vivir. Sí, tal cual. Y a raíz de eso, ese incremento de precios inmobiliarios y crean edificios vacíos, ¿no? Sin nadie que los habite, ¿no? Sí, eso sucede en La Plata y sucede, por ejemplo, en la Capital Federal. Vemos un contraste donde aumentan las villas miserias, o el gobierno, el propio gobierno quiere sacar a las personas, el gobierno de la Capital Federal quiere sacar a las personas que habitan en ese lugar, y en vez de garantizarle una vivienda digna y la urbanización, lo que hace es sacarlo de esos lugares, para en esos lugares seguir generando más negocios inmobiliarios y expulsar completamente a esas familias. Sí, a raíz del negocio inmobiliario, en los años 60, se creó el movimiento ocupa, se creó en Europa, tuvo su punto álgido en los años 70, 80, y era eso, como una lucha anticapitalista, de que el negocio inmobiliario asfixiaba al individuo, para poder acceder a una vivienda digna, con lo cual, bajo el contexto de los derechos humanos internacionales, pues ocupaban casas, edificios abandonados, para crear talleres, centros sociales, dar un recurso al barrio, y todo como una autogestión, y algo a valorar, como que es darle vida a algo abandonado por el Estado, por el capitalismo mismo. Sí, son fenómenos que se van construyendo desde abajo, para nosotros desde el frente de izquierda nos parece que es fundamental pensar en función de un programa que pueda permitir elaborar un plan de viviendas para el conjunto de la población, para los trabajadores, para todos los sectores populares, que por un lado genere trabajo a través de la obra pública, pero que a su vez garantice la vivienda a precios accesibles para las familias trabajadoras. Por ejemplo, yo recientemente me voy a mudar a un departamento y voy a pagar al menos 15.000 pesos al mes, no sé, creo que eso viene siendo lo habitual, ¿no? En el centro de La Plata, sí. Y no sé si, no creo que haya muchas personas que puedan acceder a pagar ese tipo de alquileres, ¿no? No, y sin ir más lejos, por ejemplo, un joven en la ciudad de La Plata trabajando de manera precarizada o de manera informal, eso, el valor de 15.000 pesos es su salario. Entonces, para pensar la magnitud o lo que implica pagar un alquiler todos los meses cuando existe una inflación impresionante, cuando los alimentos suben y suben, y encima para poder vivir en un lugar hay que pagar un alquiler que es imposible de sostener en función de los ingresos que tiene la gran mayoría de la población. Y lo mismo sucedió con los créditos UVA y lo mismo con el Procrear, que se los entendía como políticas para poder acceder, para muchas personas jóvenes, poder acceder a una vivienda propia. Entonces, que el propio Estado y el propio sistema financiero generen la indexación de esos créditos y hagan imposible que los paguen, es realmente la violación del derecho a la vivienda en última instancia. Y aparte, además, digo, ¿no? Yo pienso. Bueno, además de garantizar, por ejemplo, que un joven se pueda comprar su casa o su departamento o lo que sea, también deberían garantizar que tengan empleo en blanco y que cobren lo que tienen que cobrar. Empezando por ahí, porque todo muy lindo con los créditos y no sé qué, pero si realmente no hay trabajo en blanco. O sea, los jóvenes somos los que estamos más afectados quizás con respecto a este tema. Si bien afecta a toda la población, me parece, pero bueno, los jóvenes más que nada. Debería garantizarse eso principalmente también, ¿no? El tema del trabajo, un trabajo en blanco donde no te paguen, no sé, 12 mil pesos porque no es ni un alquiler. Jaime acá está diciendo que él va a pagar 15 de alquiler. Tienes que tener en cuenta, no sé, internet, porque hoy no podés estar sin internet, claro, expensas, o sea, mucha plata. Por ejemplo, ¿tú qué vienes pagando, Tomás? Que también reciente ha tardado. No voy a pasar mi dirección, pero vivo en el centro de La Plata y pago 12 mil 500 pesos. Por suerte cerré contrato, así que no, salvo que haya algún ajuste pequeño por inflación, digo, mudarse en este momento estaríamos hablando de otros valores, creo que incluso más de 15 mil, teniendo en cuenta la devaluación. Y te quiero preguntar, Luz, ya que estamos tocando aspectos jurídicos, ¿crees que existe algún vacío legal respecto a esta cuestión? A ver, la ley de alquileres, la intención es reformarla. Hay muchos planteos respecto de asociaciones de inquilinos que plantean la necesidad de que haya modificaciones para que no sea todo en beneficio de las inmobiliarias y de los propietarios. Esto que vos planteabas, por ejemplo, cómo se dan los aumentos, en qué condiciones, cada cuánto se renueva un contrato. Diferentes aspectos que se está planteando esta discusión, por qué es una necesidad y por qué continuamente hay atropellos. Y creo que lo que planteaba anteriormente es fundamental. Por ejemplo, sucede que muchos jóvenes buscan un amigo o una amiga para poder mudarse y compartir un departamento para poder sostener un alquiler. Y el tema del trabajo es un aspecto central, porque quienes acceden a los créditos UBA o en los casos que han accedido a créditos hipotecarios en España, son trabajadores en blanco, es decir, trabajadores formales, donde tienen un ingreso que el propio banco evalúa, en este caso el Banco Provincia, en la provincia de Buenos Aires, evalúa si estás en condiciones de acceder a ese crédito y si vas a ser solvente para poder afrontar el pago que corresponde. Pero, como bien mencionaban, hay miles y miles de jóvenes que están en condiciones de precarización laboral, es decir, que ni siquiera pueden tener la expectativa de poder acceder a ese tipo de créditos para poder tener una vivienda. Además, perdón, pero es incomparable, para redondear tu idea, es muy difícil de comparar ya en cuanto al aspecto de precarización laboral. La cotidianidad quizás del empleo en blanco que hay en España, por ejemplo, a acá que cuesta realmente y es como que hasta hay que estar agradecido de tener un empleo en blanco, hay que cuidarlo, porque es frase casi común, ¿no? Bueno, pero si estás en un lugar y estás en blanco, cuídalo porque no en todos lados te van a contratar. Es así. Sí, volviendo al tema Ocupa, me gustaría preguntarte, Luz, qué vacío legal o bajo qué amparo legal de derechos se ampara el movimiento Ocupa. Cuando llega a un sitio abandonado, lo Ocupa, ¿con qué armas pueden defenderse cuando la policía viene a intentar desalojarlos? A ver, en principio, las declaraciones de derechos humanos, que como bien mencionaba, son derechos culturales, sociales y económicos, están dentro de ese, el derecho a la vivienda está dentro de ese esquema, desde la Declaración Universal, en el caso de América Latina, la Convención Interamericana, hay diferentes parámetros. Ahora, hay una realidad, que es que el propio Estado lo que hace es privilegiar la propiedad privada. Entonces, muchas veces lo que sucede es que se introduce el sistema penal en estas cuestiones y termina habiendo desalojos de manera violenta cuando en realidad hay dos derechos contrapuestos y lo que debe primar es garantizar efectivamente el derecho a la vivienda y no que prime el lucro económico o las cuestiones económicas por delante, teniendo en cuenta un contexto social y político donde precisamente estamos planteando que hay emergencia habitacional. Sí, vamos, que para ir cerrando la sección, me gustaría nombrar casos en España de que ha funcionado este momento del movimiento y que ha habido un progreso para el barrio, para la zona. Algunos han tenido que cerrar, por ejemplo, yo estuve, he estado en dos de ellos, he estado en la llamada La Rebo, que era una casa abandonada en Sevilla que lo llaba, lo gestionaba un grupo de mujeres, era un espacio no mixto, aunque tenían cosas también, certamenes culturales, también de poesía, a la que yo asistí, que estuvo bastante habitado, y tuvo una impresionante recepción. También quisiera nombrar La Ingobernable de Madrid, que como dije en mi último programa, estaba en pendiente de desahucio, ojalá puedan resistir lo máximo posible, pero el nuevo gobierno de Madrid lo quiere desalojar. O también casos como en Móstoles, uno que se llama La Cacica, que también ha luchado a muchos intentos de desalojo, pero ha podido resistir, y han desarrollado un enclave cultural impresionante. Sí, igual, como bien dice Jaime, ya porque estamos corto de tiempo para ir cerrando tu opinión respecto a, ya que estamos tocando varios temas, pero, perdón, no tu opinión, sino tu palabra, como abogada y como integrante del Frente de Izquierda, ¿qué soluciones crees que podría aportar el espacio a estas cuestiones que venimos comentando? Bueno, en primer lugar, entendemos que en el marco de la situación política y económica que estamos atravesando, la enorme crisis que se está viviendo en nuestro país, donde el salario se pulverizó absolutamente con todas las devaluaciones que hubo, pero recientemente, luego de las FASO, lo que implicó una afectación de más del 25% de los ingresos de las familias trabajadoras, de los sectores populares, mientras otros se enriquecieron y sumaron aún más sus ganancias con esta devaluación, la mayoría hemos perdido. Y en ese marco, la cuestión de la vivienda es un problema estructural que vivimos en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires en particular, y también en la ciudad de La Plata. Nos parece que es fundamental plantear la necesidad, como mencioné anteriormente, de un plan de viviendas populares, que eso, como lo planteé anteriormente, hay dos cuestiones, una, el trabajo, que eso daría ese plan de viviendas, y a su vez, que esas viviendas sean a través de créditos baratos para que efectivamente las familias trabajadoras o aquellos que están en peores condiciones puedan acceder a tener una vivienda sin necesidad de estar pagando un alquiler a tasas exorbitantes. Y desde ya, respecto de los alquileres, nos parece que la que se mida únicamente por la economía del mercado cuestiones que tienen que ver con el derecho y el acceso a la vivienda es algo irrazonable desde el punto de vista que es un derecho elemental y hace al desarrollo de las personas de conjunto. Es decir, uno no tiene un lugar donde vivir, no tiene un trabajo, es muy difícil desarrollar el resto de los aspectos de la vida. Lo mismo sucede con la educación, con la salud, y por eso defendemos la educación y la salud pública. Pero desde el punto de vista de la vivienda nos parece fundamental un plan provincial, nacional, que sea de viviendas populares para poder acceder a través de créditos baratos y no pensando en función de la ganancia o la especulación financiera, sino en cubrir un derecho como es el acceso a la vivienda. Perfecto, Luz. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente tocando no solo temas políticos sino jurídicos que nunca están de más. Y también a Jaime agradecerle como siempre cada 15 días su presencia, trayéndonos no solo lo que es actualidad de nuestro país, sino cuestiones que se escapan a nuestra agenda que son más de plano internacional. Son las 19 y 52, vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de Mirada Crítica.